buenas tardes a todos la universidad de ciencias y humanidades les da la bienvenida estimados docentes alumnos y público en general esta tarde en el marco de una fecha muy importante como es el día del psicólogo peruano encontramos un espacio para reflexionar y para compartir sobre la labor del psicólogo hablamos de un profesional que contribuye en el bienestar de la población procurando un ejercicio laboral responsable que en estos tiempos se hace más exigente e imprescindible nuestro accionar y no necesariamente porque hay problemas de salud mental y los hay y los va a haber somos importantes porque nos hemos preparado para abordar la salud psicológica mejorar la calidad de vida la resiliencia etcétera conocimientos que se debe de orientar hacia nuestra comunidad y hacia los sectores más vulnerables expuestas a influencias sociales que lejos de educar despersonaliza el sometimiento a las manipulaciones de los medios de comunicación es un ejemplo y otros ejemplos más que van convirtiéndose en un desafío para nosotros los psicólogos impedir que esa influencia vaya deteriorando nuestra convivencia y nuestro desarrollo por el contrario procuramos revertirlo en estas circunstancias de pandemia se hace más que evidente y necesario el hecho de buscar nuevas formas para lograr este objetivo es en ese sentido que voy a presentar nuestra actividad nuestra conferencia del día de hoy que se titula la psicología en tiempos de pandemia por kobe 19 una experiencia en terapia psicológica virtual asimismo voy a presentarles a nuestra expositora la psicóloga maría isabel valdivia campos ella es egresada de la universidad nacional mayor de san marcos es magíster en psicología clínica de niños de la universidad san martín de porras y con segunda especialidad en psicoterapia cognitivo conductual en la universidad nacional federico villarreal antes de empezar recordemos que pueden ustedes hacer sus preguntas a través del chat y al final de la conferencia ya vamos a resolverlas buenas tardes magíster isabel qué tal buenas tardes profesora judith buenas tardes a todos los presentes bien antes de comenzar agradecer la invitación y agradecer la presencia de todos ustedes y también dar un saludo muy especial a todos los colegas psicólogos a todos nuestros estudiantes futuros colegas hoy día es un día importantísimo no estamos en pie todos aquellos que vamos trabajando por la salud mental de nuestros compatriotas todos como peruanos que somos tenemos que unirnos en estos momentos tan pero tan difíciles por los cuales estamos atravesando y justamente esta esta reunión va destinada a ello no en vista de toda esta situación que nos nos tomó de sorpresa diríamos cómo nos podemos reformular desde aquellos que somos docentes en una universidad nos reformulamos los estudiantes también y qué pasó también cuando había que trabajar en la prestación de servicio hacia aquella persona que necesitaba apoyo psicológico o hacia aquella persona que venía llevando un tratamiento y a partir del confinamiento todo esto se tuvo que cerrar qué pasó con todo ello entonces hoy día vamos a ver dentro de nuestro abordaje algunas consideraciones de parte del minsa también quiero compartirles parte de mi experiencia les comento un poquito porque dentro de todo este campo de pandemia diríamos quien les habla también atiendo consultas en forma virtual en mi caso es en forma particular pero sí es en forma virtual y les comento esto porque quizá al inicio yo también estaba un poquito incrédula que tan efectivo podía ser la atención a través de una pantalla sin embargo en la práctica uno va dando fe de esta efectividad y leyendo un poco también encuentro encontré unos escritos que me identifiqué mucho cuando dice que mayormente son los consultantes los que tienen más buena expectativa de la terapia virtual que el mismo psicólogo y bueno de alguna manera pude probar un poquito de esa afirmación entonces dentro del marco conceptual que vamos a ir dando a conocer algunas situaciones precisas por ahí que también de repente les comento alguna situación de la práctica que es muy importante porque ahora los psicólogos tenemos una forma más de brindar servicios quizá antes no en nuestro país por lo menos no era algo normal pero ahora se ha vuelto normal entonces voy a pasar a compartir la pantalla ya saben que todos aquellos que tengan alguna pregunta pueden ir escribiendo en el chat al finalizar voy a ir respondiendo entonces permítanme para compartir mi pantalla y poder comenzar ya con la presentación ojalá que todo vaya bien en la mañana tuve clases y el zoom se puso un poquito difícil muy bien entonces para quienes recién se están conectando nuestro tema es la psicología en tiempos de pandemia por COVID-19 una experiencia en terapia psicológica virtual ¿cuál es el objetivo de esta reunión? ¿por qué hemos propuesto a esta charla? miren uno de los conocimientos que queremos brindarles a ustedes es que podamos entre todos identificar y reconocer cómo la tecnología está beneficiando el servicio a las personas en este caso en nuestra carrera se llama la telepsicología ¿por qué? porque vamos a brindar este servicio tan importante de apoyo emocional a otro ser humano estando ambos en entornos distintos y en entornos distintos hablo no solamente de repente del mismo Lima hay personas que se quedaron ancladas en otras latitudes y a través de estos medios se puede llevar la terapia lo que sí es importante es que en el caso de nosotros los psicólogos que brindamos este servicio siendo a través de la telepsicología siempre tenemos que estar bajo el mandato del código de ética de nuestro colegio de psicólogos no tan igual que si estuviéramos ejerciendo en el plano presencial otro punto importante también es que a través de esta atención virtual que se brinda a las personas en el marco de la psicología también se pretende reducir ese impacto negativo diríamos que ha provocado esta pandemia este confinamiento lamentablemente parte de nuestra realidad somos un país muy afectado por la presencia de este virus y muchas familias han quedado afectadas afectadas en la medida de las pérdidas de familiares afectadas porque no saben qué va a pasar hay toda una incertidumbre entonces nosotros a través de estos medios vamos a poder promover salud mental hacer prevención y en el mejor de los casos la rehabilitación, el tratamiento entonces es muy importante para todos los presentes tener en cuenta que así como estar bien físicamente es prácticamente una prioridad por la que todos siempre estamos preocupándonos prestar atención a nuestra salud mental es tan importante como estar bien en el plano físico menciono esto porque a veces lamentablemente como las emociones no se ven muchas personas descuidan este campo y cuando ya el problema está agudizando recién se percatan y van a pedir ayuda por eso es importante la detección y la prevención entonces como les venía mencionando los problemas de salud mental según la OMS se han interventado y no solamente en nuestro país sino también a nivel mundial recuerdo el año pasado cuando comenzamos toda esta situación de pandemia que incluso en la OMS dio una manifestación como que la próxima pandemia sería la salud mental ¿por qué? porque muchas personas en consecuencia de las pérdidas no solamente de familia sino también de la crisis económica que se vive en muchos países la salud mental es la que está bastante afectada y esto a estas alturas de la vida más de un año de pandemia ya estamos palpando cuántos hogares han perdido el trabajo o ahora estamos viendo que la situación está peor que antes y viene esta incertidumbre la incertidumbre incluso no sé si ustedes habrán escuchado cuando algunas personas dicen no sé si estaré viva de acá 15 días y antes uno podría decir oh qué pesimista hoy día no lo sabemos realmente ¿no? entonces ¿cómo apoyar a estas personas? ¿cómo comprender la situación por la que están viviendo? aquellas personas que están perdiendo más de una persona dentro de su núcleo familiar yo creo que más de uno de los que estamos aquí presentes conoce de cerca a alguien que ha perdido a su familia o incluso algunos han perdido familiares y en algunos casos han tenido la pérdida de dos, tres miembros de un mismo hogar ¿cómo apoyar a estas personas? justamente aquí nosotros los psicólogos entramos a taller para poder brindar este apoyo de lejos no presencial no presencial físicamente pero presencial virtualmente algo también que sí se ha encontrado es que si bien como nos comentó la profesora Yudia al inicio los problemas de salud mental han habido han existido toda la vida pero ¿qué ha pasado? estas personas que tienen han tenido problemas de salud mental de cualquier edad a partir de este confinamiento y toda toda esta situación que vivimos estas personas son más vulnerables e incluso se se ha reportado que ellos son los que manifiestan problemas de salud mental más agudos yo recuerdo que el año pasado les comento el colegio de psicólogos hizo una especie de tamizaje en la cual se había encontrado quienes son las personas que realmente estaban más afectadas y si bien ha habido un problema eso fue en junio no había mucho tiempo de comenzar todo esto si bien muchas personas ya estaban afectadas por la por la misma rutina como muchas personas dicen ya no sé si es de día o de noche es decir lunes o viernes pero también se encontró que los más afectados fueron las personas que tenían ya un antecedente e incluso en el campo de los niños se había encontrado que los niños eran los que se habían adaptado mucho mejor a esta situación nueva que empezamos a vivir sin embargo aquellos niños que tenían problemas de conducta anterior en el caso de ellos si se había agravado entonces este es el impacto que que hemos ido viviendo a consecuencia de de esta situación algunos datos que por aquí les traigo por ejemplo UNICEF hizo un pequeño sondeo diríamos en nueve países de Latinoamérica aquí les muestro el número 8.444 personas jóvenes todos ellos entre 13 y 29 años ¿qué cosa es lo que se pretendía conocer? se quería saber los sentimientos que tenían durante los primeros meses de pandemia ¿qué se encontró acá? se encontró que aproximadamente un 27% de los entrevistados tenían manifestaban síntomas de ansiedad y un 15% de depresión por otro lado también uno de cada dos es decir un 50% ¿no? sentían menos motivación para realizar sus actividades más cotidianas así también el 43% de estos jóvenes se sentía más pesimista al futuro ¿no? uno de cada tres también que se sentía mal pidió ayuda tres de cada cuatro tuvo de alguna manera tuvo de alguna manera esta necesidad de también de pedir ayuda para su bienestar emocional y dos de cada cinco por más que sintieron deseo de pedir ayuda no lo hicieron ¿qué pasa en nuestro país? ¿no? el MinSA nos dio algunos reportes deseo de pedir ayuda a través de la de la línea 113 que implementó a partir de esa pandemia esta línea tuvo mucha fuerza en cuanto al apoyo es finalmente se atendieron 24.323 llamadas estamos hablando de los 60 días de cuarentena ¿no? es decir los dos primeros meses dentro de estas llamadas hubieron hechos de violencia 3.643 llamadas reportaron 307 fueron lamentablemente casos de violación y 15 también penosamente de feminicidios lo que lo que quiero resaltar aquí es que estas atenciones ya fueron a nivel de la teleconsulta ¿no? si ustedes se dan cuenta esto ya no fue presencial miren cómo se se incrementó el número de de la demanda diríamos ¿qué más se encontró? en personas mayores de 18 años en Minsa ¿no? 3 de cada 10 tenían algunos criterios de depresión 4 de cada 10 tenían depresión moderada y severa y 1 de cada 10 refirió tener ideas suicidas el grupo mayoritario fueron mujeres respecto del marombo las edades fueron mujeres entre las personas perdón entre 28 18 y 24 años toda esta población fue encuestada durante tiempos de pandemia y toque de queda esto fue en el 2020 un total de 58 343 personas vean ustedes si vamos a la cantidad de personas y porcentaje no es nada despreciable es un número alto igual también se encuentra en el caso de los niños durante este tiempo de pandemia también el caso de niños con trastornos emocional y de conducta es un caso es un número regularmente significativo un 32% con trastorno de desarrollo 44.2% 24% hubieron casos de depresión ansiedad sin embargo en el caso de los adolescentes vemos que el síndrome de maltrato depresión ansiedad miren ustedes durante tiempos de pandemia que amplio esto y bueno también acompañan adicciones algunos otros trastornos la encuestadora Ipsos también nos aporta alguna información qué cosa nos dice a nivel nacional entrevistaron a 1055 personas de las cuales 550 eran de Lima provincia qué cosa encontraron a partir de la pandemia la idea es que vean cómo está la situación de la salud mental a partir de un 52% bien es bastante manifiestan tener estrés frecuentes discusiones y también signos de depresión un 60% se siente mal a ver el desabastecimiento de productos en los pocos ingresos también que no pueden comprar como antes y fíjense la cantidad alta la preocupación por la reducción de ingresos un 89% de personas vean ustedes cuál es la realidad sobre la que estamos caminando en el día a día y no sabemos realmente hasta cuándo esto va va a perdurar entonces los casos de irritabilidad y nerviosismo encontraron que se habían elevado por la incertidumbre y este cambio radical en el estilo de vida y como principales causas del estrés problemas económicos y problemas de salud que son los dos problemas mayoritarios pero miren cómo a partir de ellos se genera ya un problema emocional por eso el problema emocional ya pasa a ser la secuela de esta realidad entonces ante esta realidad obviamente ya la atención como mencionamos al inicio deja de ser presencial para ser netamente a distancia y es por ello que a partir de los tiempos de COVID se generaliza las teleconsultas tanto para la consejería tanto para la psicoterapia y fíjense que las teleconsultas hoy en día no solamente en psicología sino en todo lo que es el campo de salud se ha vuelto una herramienta muy importante para el apoyo de la salud en general de la persona porque de alguna manera se está previniendo la posibilidad de un contagio ahora algo que se cuida en gran importancia a través de las teleconsultas es la confidencialidad de los datos de la información que recibimos porque estamos por medios netamente virtuales y quizás esos son de los puntos en un inicio que puede generar cierto tipo de desconfianza podemos trabajar el compromiso cuatro y lo bien entonces la teleconsulta según APA define que es la prestación de servicios en psicología APA le llama la telepsicología en el campo de nosotros los psicólogos que puede ser tanto en forma sincrónica o asincrónica en forma sincrónica ya sabemos que son las videoconferencias algo así como estamos en estos momentos pero en el plano de atención estamos con la persona al otro lado de la pantalla pero en forma sincrónica también se trabaja sea a través de audios a través de correos electrónicos que de alguna manera también van a permitir que se pueda apoyar a la persona se dan cuenta es decir no solamente es la videoconferencia sino también es más allá del espacio que compartimos en el tiempo sincrónico obviamente para este fin hacemos uso de los dispositivos móviles no solamente las computadoras también hay que tener a la mano por si acaso celulares ustedes saben cómo está la situación en cuanto a internet y hubo un tiempo que cortaban la luz muy seguido ese era un problema bastante con bastante dificultad ahora en este campo que estamos viendo de la teleconsulta o la telepsicología en el campo de nosotros fíjense que acá en el Perú esto no es nuevo a partir de la pandemia por si acaso esto ya existe desde años atrás sin embargo como que no era tan relevante diríamos su utilidad desde el 2008 y en el año 2016 sale una ley del marco de la salud con resolución en el peruano pero bueno esto como les digo no era tan prioritario y es a partir de la pandemia cuando aquellas normativas que ya existían pasan a ser realmente efectivas en la en la práctica entonces ¿qué es lo que se pretende con esta teleconsulta? definitivamente acción ¿de acuerdo? acción para la educación para comunicarnos para brindar servicios de salud ¿no? inicialmente se iniciaron con mucha fuerza en estos tiempos de pandemia la telemedicina ¿no? los servicios de psiquiatría medicina general incluso por llamadas telefónicas sin necesidad de tener una pantalla a la mano todo ello es la la telesalud ¿de acuerdo? es decir no solamente es el hecho de tener la cámara como una persona las llamadas telefónicas como por ejemplo sé que muchos internos de psicología que apoyan en centros diversos a ellos les encomiendan que hagan llamadas telefónicas de seguimiento ¿no? o me acuerdo cuando comenzó esta pandemia el personal de salud de las instituciones públicas que eran mayores ellos fueron encomendados a hacer también el apoyo desde sus casas ¿no? esto es la telesalud entonces desde el punto de vista del MinSA como entidad reguladora de esta de esta forma de trabajo es brindar entonces este apoyo desde los hospitales de gobierno desde la salud de las fuerzas armadas toda aquella toda aquella entidad diríamos del estado ahora las entidades privadas también se han sumado porque justamente las entidades públicas como dijimos en un comienzo lamentablemente no se abastecen entonces en este campo el MinSA crea a partir de la pandemia la línea 113 con opción 3 y 5 la finalidad exclusiva de estas opciones 3 y 5 es brindar el soporte emocional ¿no? acá mayormente está comandado por profesionales en psicología ustedes saben para todos los que trabajamos en la carrera que importante dentro del soporte emocional es escuchar a la persona ¿no? ¿por qué? porque son personas que están uno con esa frustración de no poder acompañar a su enfermo que se quedó solo otro que están esperando una llamada y pasan dos, tres días y no saben nada de su familiar internado o de repente ha fallecido el familiar una serie de situaciones lamentablemente muy muy penosas por las que estamos atravesando ¿no? entonces todas estas líneas todas estas acciones están encaminadas justamente para poder minimizar de alguna manera este dolor este dolor general de nuestra población es muy penoso lo que estamos viviendo ¿no? ahora en este campo el colegio de psicólogos también da su aporte ¿no? el colegio de psicólogos también enfatiza el la teleconsulta la telepsicología como llama el APA y siempre siempre con la basados en el código de ética de nuestro colegio de psicólogos con mucha responsabilidad dando a la persona que está al otro lado la garantía que nuestro trabajo va a ser con la misma ética la misma responsabilidad tal cual estuviéramos en un mundo presencial vamos a proteger sus datos recuerden que en el mundo virtual hay esos riesgos ¿no? por eso es que tenemos que usar para estos fines plataformas fiables justamente para poder garantizar a mi consultante que todo aquello por lo que estamos conversando compartiendo va a quedar solamente en ese momento de la sesión esto vamos a ver en un instante qué importante ¿no? qué importante basarnos siempre en el código de ética ¿por qué? porque a pesar que la modalidad cambie el principio ¿no? el principio de atención que vamos a dar siempre va a estar a la altura diríamos de esa promesa que hicimos ahora para poder llevar una buena una buena sesión primero tengo que tener conocimiento y el uso de algunas herramientas tecnológicas algunas plataformas que acá están en mención ¿no? algunas son gratuitas otras hay que pagar todas ellas tienen un marco legal entonces había que ver de qué forma se acomodan las personas para el inicio del trabajo obviamente la conexión internet si hubiera la posibilidad de una fibra óptica que recién está difundiéndose más acá en Lima sería mejor ¿no? pero en la medida de lo posible tener la mejor capacidad conocer pues la plataforma con la que vamos a trabajar también ver las condiciones legales esto es muy importante justamente para que mi consultante tenga conocimiento que toda la información está protegida y bueno dentro de mi computadora pues verificar que mis audífonos micrófonos todo ello funcione para que no distraiga ese momento este punto es muy importante si bien trabajamos con una computadora para hacer la telepsicología tener a la vez un teléfono a la mano ¿por qué? porque hay muchas ocasiones en las que ha habido la interrupción sea del internet sea de la luz eléctrica entonces nosotros tenemos que continuar dando el servicio con la persona yo les comento por aquí un poquito de la experiencia cuando recién comencé a trabajar en este mundo virtual en las consultas por ahí que a veces fallaba o recuerdo que una vez estaba trabajando y cortan el internet se ponen a arreglar los cables justo acá frente a mi ventana y qué bueno que en ese instante hicimos conexión por videollamada de whatsapp entonces tener estos recursos a la mano justamente para no entorpecer todo este momento que es un momento muy íntimo es un momento muy privado y lo menos posible tener algún tipo de corte o distracción por eso por eso es que tenemos que organizar todo otro punto importante que tenemos que considerar para poder trabajar bien en este espacio virtual tenemos que considerar qué relación es decir cómo voy a trabajar nosotros los psicólogos cómo va a ser este espacio terapéutico qué plataforma cuál es el uso que voy a dar y de alguna manera mi consultante qué condiciones también él tiene que cumplir porque el consultante también tiene que cumplir alguna condición explico un poquito en cuanto a nosotros ya sabemos que micrófono por favor en caso de nosotros los psicólogos nosotros tenemos que cumplir siempre nuestro código de ética de acuerdo manejar todas las técnicas todas las herramientas que conocemos para el abordaje de afrontamiento de diversas situaciones que tiene mi consultante obviamente para eso tenemos que estar debidamente formados y ser competentes para estas circunstancias y si tengo algún instrumento que puedo adaptar a la circunstancia también lo voy a hacer todo esto va a formar una comunicación abierta una comunicación que valide a la persona obviamente va a fortalecer la alianza terapéutica miren desde un punto virtual en cuanto a algunos instrumentos que podemos adaptar les comento un poquito también en cuanto a la experiencia he tenido oportunidad de trabajar con algunas personas por ejemplo para quienes ya conocen el esquema ABCD o alguna economía de fichas entonces ahí compartimos pantalla y se les explica y ahí trabajamos el esquema y la persona como llega el consultante es increíble como como se compenetra en ese instante y participa activamente y va tomando conciencia de su situación que es parte de lo que estamos trabajando ahora dentro de este espacio terapéutico bueno como ya hemos dicho las condiciones del entorno que vamos a ver en un instante y todo lo que es la tecnología y las normas legales mi consultante ¿cómo vamos a sintonizar? ¿cómo vamos a trabajar bien si no estamos juntos en el espacio? pregunta que muchos nos hacemos sobre todo cuando uno recién comienza esta experiencia entonces también el consultante tiene que tener un compromiso ¿no? él tiene que sentirse que es partícipe y no es un ser que solamente aparece en una pantalla y hay condiciones ¿no? por ejemplo que en el caso de la cuando es una videoconferencia la persona tiene que aparecer justamente porque los psicólogos trabajamos observando y aunque no lo crean en este cuadradito del margen de la computadora particularmente me da la impresión y he constatado con algunos colegas que hemos conversado que se parece que se notaran más todavía las observaciones que en el mundo presencial ¿no? yo pongo mi hipótesis que quizás sea porque estamos muy circuncritos a un recuadro y solamente nos focalizamos en ese punto exacto ¿no? de la persona entonces la persona tiene que tener las condiciones de la puntualidad prender su cámara y atender lista brevemente también igual que nosotros nuestros dispositivos todo eso se coordina ¿no? se coordina para que todo este trabajo sea fluido sea lo más natural posible entonces ¿qué pautas podemos considerar para un buen uso de la telepsicología? ¿no? esto recomendado por APA la confidencialidad la seguridad de los datos son dos puntos muy importantes que nosotros desde la primera sesión tenemos que hacer saber a la persona que todo aquello que me cuente va a quedar entre nosotros tal cual el mundo presencial y otro punto importante es que vamos a garantizar que la sesión no va a ser grabada a menos que de repente estamos como lo he trabajado en algún momento de entrenamiento por ejemplo entrenamiento de asertividad y con la debida autorización de la persona se graba ese pedacito de entrenamiento y le envío ese video para que entrene en su casa ¿no? pero eso solamente queda en ese espacio nadie más puede tener esa esa información ahora nosotros tenemos que estar colegiados habilitados dentro del marco legal ¿no? tenemos que tener el conocimiento con la plataforma que estamos trabajando o el dispositivo alterno ¿qué más? bueno mi consultante tiene que tener mis referencias también ¿no? para que pueda investigarme en el colegio de psicólogos es importante llevar un registro de atenciones ¿no? ahora que estamos en este mundo bastante virtualizado hay una serie de acciones que se pueden llevar ¿no? desde los cuestionarios Google Forms que vienen añadidos con sus Excel particularmente yo uso mucho esa modalidad y también escribir ¿no? escribir todos los datos las tareas todo lo que vamos trabajando con la persona eso sí hay que hacerlo a mano ¿no? porque la persona me va hablando como si estuviéramos en el mundo presencial me va hablando y yo voy escuchando mirando y anotando lo necesario como les dije acá ¿no? si en caso vamos a grabar algo la persona me tiene que dar su consentimiento ahora por ahí una vez un estudiante me dijo profesora pero si no se puede firmar ¿cómo va a ser el consentimiento? grabado también también se graba ¿no? entonces una vez que le pregunto si me permite grabar esta parte me dice que sí a la hora que enciendo la grabadora nuevamente le hago la pregunta la persona me dice que sí podemos grabar y a partir de ahí comenzamos ¿no? siempre hay que tener evidencias porque son situaciones muy delicadas ahora ¿cuándo no vamos a utilizar ese consentimiento informado tanto en el plano presencial o virtual? cuando mi consultante se encuentra en situación de emergencia de peligro inminente de vida ¿no? yo les comparto el día fin de semana atendí a una adolescente que está pasando por momentos muy difíciles los padres no están colaborando finalmente esta niña en sesión me dice que ya está pensando seriamente en eliminarse ¿no? ha pensado incluso cómo me empezó a comentar la forma cómo ella piensa suicidarse ¿no? y todo ello en un marco de muchas lágrimas definitivamente muy mal ¿no? es decir esta niña tiene que medicarse sí o sí y bueno todos los datos son confidenciales pero sí le dije tu vida está en riesgo y esto tu mamá y tu papá o el encargado o el responsable de ti tiene que saber porque tenemos que luchar por ti ¿no? y es que ellos quieren ayuda ¿no? y la niña me aceptó cuando vino la mamá le dije ¿no? mira está pasando esta situación voy a grabar voy a grabar le dije esa parte donde te estoy informando en qué condiciones está tu hija y qué es lo que tienes que hacer urgente ¿no? y la mamá me dijo está bien me dijo claro porque estamos hablando le digo de la vida de tu hija y no vamos a esperar el día de mañana porque mañana puede ser tarde ¿no? entonces esa partecita sí se llega a grabar ¿no? igual si estuviéramos en el mundo presencial y me viene una persona en estas condiciones que mayormente no vienen solos inmediatamente se hace pasar a quien está acompañando y se entrega un documento firmado en el cual la persona firma el conocimiento de la condición de su familiar y la y la aceptación de la derivación que en estos casos se deriva a psiquiatría para que hagan un tratamiento pertinente porque es mucho ¿ya? entonces ese es el plan de acción ¿no? tengo que ver y acá tengo que tener mi agenda para ver uno o dos profesionales a quien derivar esto es muy importante ahora el espacio físico virtual sobre el cual nosotros trabajamos tiene que ser adecuado ¿no? no pueden haber muchos distractores quizá creo que todos pasamos por el momento que por ahí un perrito ladro pasa un vendedor de helados pero son situaciones que van a pasar rápidamente lo ideal sería que no ocurra ¿no? pero no tener pues en casa alguien que tenga el sonido muy alto de la música esas condiciones sí tenemos que controlar y bueno respecto de la aplicación de pruebas psicológicas esto todavía está en al menos en nuestro país no conozco una prueba que esté debidamente en estos momentos que se estén estandarizando por ejemplo un Weschler eso es bien complicado yo me imagino que en algún momento todo ello va a ir normalizándose miren en cuanto al entorno físico acá está con un visto ¿cuál es el entorno físico del psicólogo? la cámara ¿de acuerdo? que esté debidamente directo al rostro de la persona la iluminación que venga hacia el rostro ¿no? la imagen que no esté ni muy lejos ni muy cerca eso sería lo más apropiado ¿cuál sería una condición inapropiada que puede distraer al consultante? que de repente no se le ve el cuerpo entero ¿no? se le ve una parte del rostro o que esté muy oscuro ¿no? o que esté muy cerca son distractores muy fuertes ahora en cuanto a mi consultante acá dentro de las condiciones que habíamos nombrado también ¿no? se le dice que por favor ponga la pantalla más o menos que se le vea desde la cintura las manos es muy importante hacia arriba ¿no? es muy importante ver ¿por qué? porque a partir de acá yo me doy cuenta de su ritmo de respiración movimiento manual bueno y el rostro se ve todo ¿no? esto sería lo más óptimo ¿sí? no óptimo sería que solamente se le vea el rostro ¿no? o como una niña les comento un poquito de una jovencita de 14 años que estoy atendiendo y veía la primera sesión ¿no? primero no encendió la cámara y le dije Fulamita tienes que encender la cámara porque así hemos quedado con tu mami le dije ¿no? porque todo es con consentimiento del adulto y encende la cámara y veía una luz ¿no? y veía borroso y le digo ¿dónde estás? porque no logro verte bien y bueno al rato que estábamos conversando y verdad que me fue tan difícil ya para terminar la sesión siempre termino con los padres y cuando va a hablar con la mamá la veía nítida y la mamá me dice es que puso un plástico en la cámara para que usted no la pueda distinguir nítidamente miren todas las cosillas que aparecen bueno le dije que no más iba a hacer esto ¿no? con la mejor de las formas obviamente pero sí todas estas cositas se las ingenian ¿no? entonces ¿qué variables van a afectar para el éxito de nuestra intervención? bueno mi consultante ¿no? tenemos que hacer una buena adherencia con ellos saber manejar bien la plataforma ¿no? y dentro de la plataforma pues las características de ella ¿no? la pantalla todo lo que tenga que ver con y si es un teléfono de repente no voy a utilizar un teléfono perdón no voy a utilizar una computadora por vía telefónica también ¿no? procurar que no se se entrecorte la conversación o si es un mensaje de texto de preferencia que sea lo más claro posible siempre poner esas condiciones ¿no? ¿por qué? porque de esa manera entonces nuestra intervención va a tener éxito y en el tiempo porque eso no es de una vez nada más se va a notar un cambio en la persona ¿no? que es el cambio terapéutico de nuestro consultante entonces ¿cuándo usamos la telepsicología en nuestro caso? ¿cuándo vamos a dar vamos a brindar el apoyo de terapia psicológica o complementar el apoyo de la terapia presencial o hacemos un seguimiento ¿no? a veces por ejemplo cuando ha habido las épocas de presencialidad de repente la persona tiene que venir ya de acá a un mes y por ahora está trabajando se puede hacer un seguimiento con alguna forma de teleconsulta ¿ya? entonces siempre hacemos un seguimiento tal cual si fuera una terapia presencial no podemos descuidar obviamente el apoyo quizá para algunas personas no sea una terapia propiamente dicha pero si el apoyo o una correcta derivación para algunas dificultades más dentro de la psicopatología una evaluación un tamizaje más o menos ver cómo está también para ver qué hacemos ¿no? vas a terapia hacemos solo consejería te derivo qué cosa va a pasar con la persona siempre como estrategias comunicativas debemos clarificar ¿de acuerdo? la clarificación es una técnica importantísima ¿por qué? porque me permite estar segura de lo que mi consultante me dice y a la vez también mi consultante se siente que ha sido escuchado miren qué importante es esto ¿no? ser objetivos 100% acá no podemos suponer ¿de acuerdo? no podemos suponer por eso tenemos que emplear las diversas técnicas de entrevista la clarificación es una de las de las banderas ¿no? emplear el quinto oído para todos mis estudiantes de psicología que estén por aquí presentes hay un texto de seguimiento el quinto oído léanlo léanlo porque de verdad que es sumamente aplicativo para la práctica y bueno ofrecer a mi consultante diversas formas para comunicarme de repente en el momento no presencial ¿cómo podríamos apoyar de alguna manera? acá también les cuento un poquito de la experiencia tengo algunos consultantes que estamos en el proceso de trabajo pero ocurre algo improvisado a veces se sienten un poquito sobre todo personas con TLP se ve más en este tipo de diagnóstico a veces no saben qué hacer entonces me envían un audio y lo más pronto posible también una especie de coaching también le respondo y le digo qué técnicas conoce cuál cosa puede poner en práctica depende de la circunstancia en algunos casos puede ser correo por ejemplo el correo se usa mucho o también el teléfono cuando vamos a dar apoyo a escolares porque de esa forma nos comunicamos con la profesora la tutora el psicólogo del colegio son las formas de trabajo en equipo y bueno ya para ir finalizando ventajas y limitaciones de esta forma de trabajar dentro de las ventajas vamos a ver que hoy en día es bastante accesible creo que todos tienen un celular ya la mayoría tiene un dispositivo en casa otra de las ventajas es que el inicio de una manera es sencillo y muchas personas se van a acoplar justamente ¿por qué? porque les permite acomodarse a sus horarios esa es una de las partes más ventajosas el hecho de por ejemplo hay personas que llegan del trabajo a las 8 y a esa hora podemos concertar sus sesiones en cuanto a la rentabilidad es rentable para el que trabaja y de alguna manera es más económico para quien está recibiendo el servicio otro punto también es que es importante que así como nos permite observar a la persona a través de la cámara también podemos ver el lenguaje no verbal de la persona a través de la cámara nos damos cuenta si la persona tiene una resistencia y se contiene de llorar y ahí es cuando empezamos nosotros a trabajar justamente para esta liberación o de repente si parpadea muy seguido algo está ocurriendo de acuerdo al contexto de diálogo otra de las ventajas es que la información va a estar disponible nosotros vamos a conversar hacemos la psicoeducación intercambiamos como les comenté hace un rato algunas fichas es bastante bastante dinámico esto ¿no? y bueno la tecnología obviamente tiene que ser conocida ¿no? para poder manejar bien ahora vámonos por la parte de limitaciones porque no todo es color de rosa ¿no? en algunos casos hay uso desigual ¿qué significa? que hay personas que no saben manejar de repente la plataforma yo recuerdo hace tiempo que atendía a una familia por un niñito no les miento 10 minutos esperando que la familia acomode el micrófono y llamaban a una persona llamaban a otra ¿no? a pesar que ya le había dicho que previamente prueben todos estos instrumentos ¿no? al final terminamos haciendo la consulta por whatsapp porque si no nos íbamos a pasar mucho rato y se iba a perder el tiempo otra de las ventajas de repente algunos riesgos clínicos ¿no? ¿en qué medida? sobre todo en los casos muy muy severos por ejemplo en casos de depresión ¿no? depresión severa o casos de crisis muy agudas en estos casos por el medio virtual no se recomienda ¿por qué? porque acá la persona tiene incluso hasta de repente hay que recibir alguna medicación algún inyectable estos son en casos muy muy marcados para algunas personas también es un poquito limitante en cuanto a la inversión inicial ¿no? dependiendo el costo y donde vaya otro punto limitante para nosotros es que si bien podemos ver a la persona podemos ver su lenguaje no verbal pero podemos ver de la cintura para arriba pero yo no puedo ver si sus pies se están moviendo no puedo ver si de repente debajo de la mesa las manos se están retorciendo esas cosas yo no puedo ver no puedo sentir el olor porque el olor es importante ¿no? me habla mucho de la higiene de la persona o el exceso de perfume entonces esos son algunos limitantes bueno en cuanto a los riesgos para la protección de la información es importante que nosotros controlemos todo ello ¿no? para que la persona se sienta tranquila y bueno limitante también si es que el profesional desconoce del uso de la plataforma que está usando por eso es importante familiarizarse con todo ello ¿no? entonces en vista a todo lo conversado ¿qué podemos concluir? número uno estamos viviendo en una situación muy 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 difícil como dicen los especialistas quizá la más difícil que atravesó el Perú en cuanto a temas de salud ¿no? un confinamiento que cada vez se alarga más y que muchos hogares lamentablemente están pasando por duelos y estamos hablando de muchos hogares ¿no? yo les comento un poquito en clases cuando dicto tengo estudiantes que me comentan que han fallecido sus familiares en el ciclo anterior me acuerdo que justo el día del examen falleció la mamá de uno de mis estudiantes que difícil ¿no? que difícil para para un joven estudiante afrontar el deseo de salir adelante y el dolor de la pérdida de su familiar ¿no? entonces estamos viviendo en una situación de verdad muy dura y justamente para esta ante esta situación este tipo de trabajo hoy por hoy se ha vuelto bastante favorable ¿no? sea por videoconferencia sea por chat sea por llamadas telefónicas lo cierto es que nos permite dar apoyo ¿no? entonces si hay que tener fe de esto creo que si les comenté ¿no? que al comienzo quien les habla me mostraba también un poco dudosa pero al final en la práctica uno va viendo e incluso cómo nos vamos adaptando todos ¿no? incluso nuestro consultante también ¿no? llegamos a un punto de conversar en una forma tan natural que por ahí veo sus lágrimas algunas sonrisas es decir ese clima emocional miren a través de una pantalla si se mantiene ¿no? y si se puede si se puede lograr y es ahí el apoyo que nosotros tenemos que dar ¿ya? entonces es muy importante que estos medios favorecen el apoyo para las personas otro punto importante también que podemos extraer de todo ello es que nosotros sí o sí o sí así sea por llamada telefónica tenemos que cumplir con nuestro código de ética no podemos grabar una conversación o contar a alguien lo que estoy escuchando nadie bueno como les mencionaba ¿no? si bien la modalidad virtual no es la misma que la presencial definitivamente no va a ser la misma pero sí nos da esa posibilidad de acercamiento ¿no? esa confidencialidad que es básica para poder lograr esa adherencia ¿no? esa alianza terapéutica y finalmente esta pandemia ha traído para nosotros los psicólogos una nueva forma de trabajo en forma más general más normalizada diríamos ustedes muchos de los que aquí están presentes que son estudiantes de psicología cuando ya egresen van a tener dos posibilidades de trabajar ¿no? sea a nivel de la telepsicología porque ahora el poblador está familiarizado con ese tipo de atención o a nivel de la psicología de la atención presencial ¿no? entonces es una de las situaciones dentro de estos cambios que han ocurrido de todos estos hechos lamentables pero en el caso de nosotros los psicólogos nos abre una nueva forma de trabajar una nueva forma de tener ingresos económicos porque todos trabajamos cobrando más cobrando menos es una nueva forma y es más nos permite poder atender a la otra persona la otra parte sin salir de nuestra casa que es lo que se está promoviendo la menor el menor número de veces de poder salir muy bien entonces hasta aquí ha sido mi presentación espero que haya satisfecho algunas expectativas y recuerden que a nivel del minsa está el número 113 se puede llamar ¿no? si uno está un poco mal por su familiar en la opción 5 bibliografía y muchas gracias por su asistencia muy bien quedo atenta entonces a algunas preguntas creo que por ahí vamos a tener algunos voy a dejar de compartir mi pantalla para pasar a ver las preguntas que nos dice la profesora Judith ¿sí? Sí Isabel muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia que has ha sido desarrollando durante esta temporada ¿no? ha exigido y eso creo que ha sucedido con muchos de los psicólogos que se encuentran desarrollando terapia ha exigido de que nos vayamos acomodando a nuevas formas y sacarle partido pues a lo que haya ¿no? con el uso de la tecnología y siempre con muchas ganas con muchos ánimos ¿no? de poder lograr estos objetivos que tenemos como profesionales veo ahí que hay algunas preguntas te las voy a ir mencionando Rudy Rudy Corrión nos pregunta ¿cómo mantenemos esta conexión humana? entre paciente y psicólogo ¿no? en esta nueva forma terapéutica que se está desarrollando si Rudy te comento es una pregunta que particularmente también me la dicen cuando uno recién comienza ¿no? porque para muchos es algo nuevo bastante sencillo sé tú mismo la naturalidad mira el hecho de ser natural el hecho de como les dije platicar la escucha activa el hecho de practicar la empatía por medios virtuales si se puede ¿de acuerdo? si se puede es simplemente sintonizar acá no hay nada artificial no hay nada que yo tenga que hacer una postura nada si tú haces eso pierdes a tu consultante ¿ya? acuérdese de lo que nos planteaba Roger quizá es algo que siempre lo he llevado desde que estábamos en la universidad en la naturalidad la naturalidad que antes en el mundo presencial si lo llevas al mundo virtual te va a dar un resultado similar lo único que no vas a poder hacer es darle la mano darle un saludo de beso o pasarle un pañuelo a la persona que está al otro lado es lo único que no se puede hacer pero lo demás tu tono de voz el contacto visual todo eso si se puede hacer y eso Rudy aunque no lo creas por eso tienen que probar esta experiencia sinceramente van a ver cómo uno llega a sintonizar y es ahí cuando la otra persona que está al otro lado se siente bien se siente bien y le nacen esos deseos de continuar en ese trabajo en pro de su de su mejoría como dice por aquí génesis establecer un buen rapor esa es el secreto diríamos gracias Rudy por tu pregunta bien tengo otra pregunta aquí de la profesora Dori Sabines qué características o competencias debe tener el psicólogo para desarrollar de manera óptima la teleconsulta y qué acciones seguir si necesita una atención de otro otro especialista ya bueno entre las competencias creo que ya todos los que somos colegas sabemos desde nuestra formación nuestro marco teórico competencias a nivel del uso de las TIC ¿de acuerdo? eso es elemental ¿no? ahora qué hacer si necesito derivar a una persona bueno creo que les mencioné también en el momento uno siempre tiene que tener una agenda ¿de acuerdo? y en esa agendita yo tengo que tener un listado de profesionales a quienes derivar sea neurólogo psiquiatras normalmente se deriva dándole el número de contacto ahora si fuera necesario porque hay casos en los que sí hay que enviar de repente algunas observaciones muy precisas ya me pongo en contacto con ese profesional ¿no? y también se le da su informe respectivo obviamente pero hay casos en que los que sí me tengo que poner en contacto le escribo por el whatsapp diciéndole a la persona al otro profesional las condiciones como he visto porque a veces la persona va al otro lado y pueden dar una información minimizada exagerada entonces dependiendo porque hay casitos que sí es necesario Muy bien Sí Valeria Valeria Montenegro nos dice si el paciente tiene depresión ¿cómo se atendería? ¿qué hay que considerar en estos casos? son un poco delicados también abordarlos inclusive de manera presencial Sí, sí, sí Sí, miren justamente en este tipo de personas que atendemos uno de ellos es que tenemos que trabajar que sea consciente de la adherencia al tratamiento médico ese es un punto muy importante es decir dentro de nuestras sesiones siempre tenemos que trabajar esa responsabilidad ¿no? ¿por qué? ¿qué pasa con esas personas que se medican? empiezan a tomar la medicina se sienten mejor y ellos solo se quitan la medicina entonces acá viene el trabajo de nosotros decirles cómo funciona la medicina en su cerebro cómo va a funcionar la psicoterapia justamente para complementar este uso del medicamento ¿qué va a pasar cuando quiten la medicación y cómo sigue funcionando la psicoterapia? todo eso se hace en una parte en un espacio de psicoeducación ¿no? porque si obviamente no le decimos eso la persona pues lo primero que hacen es dejan de tomar la medicina por miedo a la dependencia por miedo a ideas que no son ¿no? muchos mensajes extraídos de la sabiduría popular o a veces del internet que nos trae información distorsionada ¿no? por eso nosotros tenemos que que psicoeducar es un punto básico en el ejercicio ok y finalmente por acá me menciona Iván una consulta ¿no? si hay alguna evidencia ya ¿qué tan satisfactoria es una teleconsulta en comparación de una atención presencial para el paciente? ¿habrán algunos datos? ¿hay algo ya que genere una evidencia? ya particularmente este Iván no los conozco te soy bastante honesta con mis ojos que haya leído más si he tenido reportes escuchados diría que si que no va a ser tan igual ¿de acuerdo? pero si se llega a satisfacer en un porcentaje mediano alto la expectativa del consultante tu micrófono Judith bien Isabel bueno ya para finalizar estamos también con el tiempo vencido queríamos agradecerte y de hecho hacer una reflexión en torno a todo lo que tú has estado mencionando estos datos que nos presentan a nivel nacional son bastante preocupantes ¿no? como se va evidenciando una situación tan compleja que participan diversos factores definitivamente ¿no? factores sociales económicos y entre ellos también está el factor psicológico y esto ¿no? de conocer una nueva forma bueno que no es tan nueva como tú ya lo has mencionado ¿no? pero que en esas circunstancias va a ser bastante útil en la aplicación de nuestro trabajo como profesionales y en el cuidado pues de la salud de la población que ahora no tiene otra manera otra forma de acceder entonces en ese sentido creo que es un reto el prepararnos más el conocer más y bueno desarrollar mejor esta forma de poder acercarnos a nuestros pacientes consultantes y agradecerte una vez más agradecer la asistencia las preguntas también de los participantes finalizamos así nuestra actividad académica muy contentos ¿no? de haber compartido una información tan importante reiteramos el saludo a todos los profesionales en psicología por esta tarea tan humana y tan necesaria para nuestro país para nuestra población y también hacer extensivo un afectuoso saludo a todos los futuros psicólogos a nuestros queridos estudiantes que hoy también nos están acompañando ¿no? y para finalizar ya recordemos recordemos los cuidados que debemos de tener durante este tiempo de pandemia ¿no? el uso de la mascarilla la doble mascarilla procurar en la medida de lo posible ¿no? no salir de casa a cuidarse mucho y bueno buenas tardes con todos muchas gracias buenas tardes gracias también gracias por ver el video